La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, rechazó el cambio de uso de suelo de forestal a urbano que promovió Banco Actimber para la construcción de un complejo habitacional en el municipio de Tulum, denominado El Pueblito. El terreno se ubica sobre la calle 9 Sur y cuenta con una superficie de 12.500 metros cuadrados y buscaba construir 75 viviendas con cajón de estacionamiento, distribuidas en ocho edificios en forma de X y un edificio en forma de W, más un edificio de lobby acceso en la fachada principal. El promovente presentó un documento técnico unificado, modalidad B, que considera el cambio de uso de suelo y la remoción de la vegetación forestal de 67.23% de la superficie del terreno, 0.84 hectáreas, dejando árboles en pie en la superficie del predio donde no interfiera con el proceso de construcción. Pero la CEMARNAT lo consideró inviable. Para Notivisión, Rocio Hidrado.